El día de hoy se hicieron dos exhumaciones, se encontraron dos féretros en el cual uno de ellos tenía los restos óseos, fueron exhumados y trasladados a cajas, donde van a ser custodiados por la cadena de custodia y el otro féretro estaba en el féretro pero estaba en bolsas, estaba en una bolsa donde así mismo fue levantado y trasladado a otra bolsa donde los mismos van a ser trasladados a la morgue judicial para su respectivo análisis.